¡Bienvenidos jugones! Os habla el guarda, guía, explorador y profesor Speedy. Este vídeo marca el comienzo de una nueva aventura. Motivado por mi amor, por los animales y las criaturas maravillosas que llevo coleccionando desde chico en juegos como Pokémon, Temtem, Cassette Beast o ahora Power World y mis ganas de enseñaros a la vez que aprendo de vosotros, estoy seguro de que este canal se convertirá en el número uno o seguirá siendo, si ya nos sigues, es mi placer anunciaros que Planeta Jugones evoluciona a... Zona Safari, el lugar para los amantes de los animales reales y virtuales. Encuentra aquí guías, reviews, datos curiosos y noticias de tus juegos favoritos de colección de criaturas. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos muy pronto en el primer vídeo de Zona Safari en el canal. Speedy out.